y y que tal tiene alguna lesión o algo así no no nada nada estoy todo enterito que chido que chido patrón no más si alguna lesión pero estoy mental ya como que ya la pienso más para sacar un tiro agarro una fresa ya me ha dado qué hola qué tal esa bandita bienvenidos un vidazo más nos encontramos en el tour gastronómico del metro sevilla con el patrón misolín ya por fin me invitas a comer que tanto conoces la zona por acá y si conoces a cada tres puestos tú puedes llevar a ver que podemos aquí aquí tuve que hacerme mis puestos porque la letra la zona pero mira ya poco a poco el barrio se va apoderando de este tipo de zonas porque hay un pollo rai tenemos un pollo rai ya con eso es señal de que el barrio está invadiendo y un lino ciza a la de la calle pues vamos a ver que nos encontramos mi solino vamos aquí el tour gastronómico acompáñanos banda pues aquí dices que ya conocías no me salen y los los tacos gourmet para el público bueno de la de la roma web para esa banda que el suadero no se le hace suficiente carne que la tripa no es para ellos aquí tenemos también agujita norteña chorizo argentino chistorra panceta queso provolone papi ah man es un provolone wey pues vamos a echarnos alguito aquí por qué conoces este puesto pues porque igual wey cuando andaba por la zona wey necesitaba comer wey pues si me daba mis rondines por el metro porque yo sabía que la banda godín trabaja por acá y es la que come machín con el mismo bolsillo que uno wey buscando la economía no wey con el mismo estómago wey porque no de ese lado wey hay una finche comida carísima wey ah pues te acuerdas del restaurante donde había una hamburguesa que le echaban queso wey ah está por acá está por acá atrás wey y aparte nosotros me hizo link como que venimos de otro lado wey y esta zona la conocimos al menos yo y creo que tú también por los open max y por los shows y si es como una sorpresa que ha llegado a este tipo de lugares wey y pues ver que la va a empezar todo bien caro wey ver un chingo de gente bueno un puto de los extranjeros un chingo de pues una vida distinta a la que yo llevamos uno está acostumbrado no hay tanto perro callejero aquí los perros callejeros están que con correa ya los adoptó un gringo los lleva un gringo wey acá tú tienes mascotas wey y también dijiste esa mamá de gatitos no los perros me dan miedo wey no mames wey yo tengo miedo a los perros wey gracias mamón ¿a poco te da miedo algo a ti wey? sí wey ¿y por qué te da miedo a los perros? ¿algo trauma? sí pues imagínate cuántos me corretearon papi para que ya les tenga miedo wey es que antes los perros eran más vergueros wey antes no mames había un perro que me tenía bien juido wey cuando mi mamá me mandaba a la tienda wey yo iba acá bien tranquilo y ese wey ya veía desde atrás como se quedaba no mi terror era el perro de mi vecino wey pero ese puto wey se dormía o sea la entrada del cantón de mi jefa es un pasillo wey entonces nada más hay una puerta wey y ese perro se dormía ahí wey o sea yo iba a la tienda y cuando regresaba ya estaba dormido en la puerta wey ya estaba aguantando a que llegaran wey sí ni cómo hacerlo hijo de puta no mames y qué te llegó a hacer ese te mordió o nada más te corretizas sí corretizas y mordidas wey no mames wey y ahorita ya ¿a poco no te das cuenta que ya los perros ahorita ya son más tranqui wey? sí wey o sea ya vas tranquilo ya ningún perro te corretea eso casi no se ve wey en colonias todavía pero es muy raro wey sí ya como cada vez va a estar por eso los gatos wey ¿cuándo te ha correteado un gato? sí no wey es wey nada más te tiran tu basura te la desacomodan wey es lo más grave que pueda ser wey que no te dejen dormir porque están cogiendo y están gritando y eso sí pasa wey una pinche lucha ahí en la azotea wey nada más wey no pasa de ahí wey los perros ahora resulta que hasta que los cuetes wey le hacen a los cuetes eso es nada más wey antes los perros hasta te podían prender un cuete un perro le levantabas un chiflador y hasta te echaban la reta acá a los putos acá se lo pateaban entre ellos ah wey pues estaban en la guerra los perros se los llevaban para que ahí estuvieran tirando vergasos y ahora y ahora ya que ah no me da ansiedad ah chiflador pues vamos a darle aquí a los a los taquitos a ver que eso nos antoja ah mire algo que hay que decir atendemos todo tipo de eventos uff a huevo o sea algún día tienes ahí tus 15 años unos 15 años wey que pues que aguja norteña aguja norteña si un probolone o que madre a ver vamos a preguntar a ver si es cierto que va a todo tipo de eventos mi solín que se te antoja mi may no aquí el ahora tienes panceta panceta no no ya vale no 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 está quedando mal ah pero el choricito argentino es chido yo se te tengo uno de choricito argentino mira jefa por favor mira mi solín aquí el guacamole es de adebera es guacamole wey no sé si te sabías esa que me imagino que ya que hay banda wey que le echa calabaza la calabaza simón y yo he visto wey en unos tacos ahí si nadie me contaba unos tacos en tetito wey una ruca le estaba echando leche wey para que se vea como más así como esta texturita como más espeso wey ajá wey le estaba echando leche al guacamole ese no man ya no sabes no ni que chingadera se come no aquí luego luego se ve mi may vey pura calidra eh no wey casa a su semillota ahí wey si guacamole por tío para que no dudes eh la calabaza no trae esa semilla ajá 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 sí wey ajá 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 no hay manera ajá pero está el chingadero es lo que te digo yo ya había comido aquí bueno te ya conocías tú sabes que aquí se no fallan wey ya está el machín wey que tal están los taquitos que pues ya has venido para acá cual es tu favorito eh solita voy a decir a ti no hay wey ahorita ahí ajá 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 este es tu favorito que chido que chido mi may que que me hagas para caída ¿Cómo están los taquitos? ¿Qué más? ¿El 25? Buen precio, ¿no, güey? A la parte es como el finoli. ¿Sabes verdad? Porque no es acá, no es bistec de taquero. ¿Tú sabes? Sí, es bistec de taquero. El congelado, ¿no, güey? Sí, güey. El bistec de taquero que es más pellejo que otra vez. Sí, aquí se ve bistec. Mira, nada más aquí la aguquita, ¿ves? El bistec se ve más chido, güey. Y aparte, te vas a cualquier restaurante aquí alrededor y cinco veces más caro te lo van a dejar caer, ¿no? Sí, nada, güey. Se lo van a dejar caer más chido, güey. Para comer aquí, ¿verdad? Sí, para comer aquí. Ya se andasa bastante. Se me está haciendo algo a la boca, ¿qué te parece? ¿No hay desayunado? No, güey, la neta, ¿no? Pues dejamos a la bandita que vea la preparación, güey, de cómo está rifando sacar la jefa con los taquitos. Nada más qué belleza, güey. El del Solín se ve bien chingón con quesito y solo cuesta... ¿Quién? ¿35 baros? 30 baritos. 30 baritos, güey, cinco pesos más. Y con su harto, ¿qué es? La neta, está bien chido. ¿Buen comer? O sea, ¿qué es de mal? ¿De mal comer? Con ese quedas, güey. 30 pechareques y ya queda chido. Y a mí hasta me dieron copia de plato, mi mami, mira. Copia de tortilla y de plato, jefa, ¿eh? Para andar bien reforzado, ¿ah? Está bien. Para que no se le caiga su bebé. Sí, para que no se le caiga, dice la jefa. Aquí la neta la tienen de maravilla. Vamos a echarle aquí su guacamolito. 100% real, no fake, el guacamole. Uh, su salsita. ¿Tú eres de aprovechar todo lo que te ponen en la barra o eres más de... ¿Sí? Uno es así, ¿va? Uno es así, mi Solín. Hay unos muy buenos tacos ahí en... Hay unos muy buenos tacos ahí en... ¿Los chupacabras ya has ido? Ah, sí, güey. Los chupacabras se ponen machín, güey. Ahí tiene barra de papa, de un chico de cosas. Con uno bien, bien, bien atascado te las puedes llenar, güey. Sí, sí, sí. Es lo chido, ¿no? Que la banda es lo que dice, pues, mira, carne, esta es la que hay. Y de papas y frijol ponle lo que quieras. Sí, güey. Ya te divides acá en dos tortillas, güey. Y ya la armas chingón. ¿Has visto esos puestos que tienen prohibido hacer esa mamada, güey? No manches, güey. Hay puestos así, güey, de... Si se le ve haciéndose un taco de... No manches, güey. Se le cobra. No mames, güey. No vayan a esos puestos. Si alguien conoce aquí, que ayúdenme a quemarlos, güey. Para irlos a extinguir, no, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Es una tradición. Es una pinche tradición, güey. No manches, güey. Y además es mi pedo lo que llevo con mi taco, güey. Sí, güey. Ya te lo pagué. O pídanlos para llevar. Da box san penderos, pídanlos para llevar. Y en otro lado ya se hacen hasta tres si quieren, güey. La neta. Compran otro kilo de tortillas. Seis tacos a la vez, güey. Seis tacotes. Ah, no me sabía esa, güey. No puedo ni cerrar, güey. No, güey. Sí se ve chido, ¿eh? Pues vamos a entrar a la comida. Ahorita seguimos la plática, ¿no, Miss Olin? Veo nada más. Veo nada más. Como bien decías, Miss Olin, acá es como que... Le contrasta mucho como que los negocios de comida, los restaurantes fresones que decías. Y aparte como que la banda fresa que lleva aquí y son a Godín, güey. Y también me dijiste ahí que tú eras también Godín, güey. Sí, güey, era Godín, güey. Yo pensé que siempre te habías dedicado a ser un parásito, güey. Que solo invadías casas de morras. Tú te dedicabas a preñar morras y huir y cambiarte de colonia, güey. Pensé que era lo que te dedicabas, güey. No, güey. No, sí tuve mi pasado Godín, güey. ¿Pero qué hacías ahí, güey? ¿De qué chamabas? Trabajé en call centers, güey. Ah, algo así lo has contado hace años, güey. Hace años. ¿Y qué era tu jale aparte de convencer a la gente? Ese madre, ¿qué tal está? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal si está? No, güey. Yo estaba en servicio técnico, güey, de Yusacel, güey. No, mames. Ya tiene tiempo, ya Yusacel. Ya tiene rato que ya valió madre, güey. Si tú hablabas para decir tengo fallas con mi UNEPOL. Ahí te estaba el salida acá, güey. Ahorita se lo soluciono, que va, tranquila. ¿Y si te la tía o no te ibas bien a huevo? No, haceme la tía. Cuando trabajaba en Yusacel estaba chido, güey. Después me paseó a Telcel y ahí sí estaba en la verga, güey. ¿Por qué? ¿Le pagan menos o qué? Sí, no. Yo estaba ennegreado, güey, mañero, güey. Luego las cosas no sirven, güey. No, mames. Sí, güey. A un compa lo corrieron porque estaba en llamada, güey. Ajá. Y pues nos van cambiando de máquina. O sea, no es como que tengas tú una máquina así de ah, esta es la tuya. No, te van cambiando, te van rolando. Entonces se conecta el güey, se pone así. Y en su primer llamada así, esta pinche vieja. Y el mute no servía. No. Y el güey le colgó, pero la doña volvió a hablar. No, pues sí, güey. Es que es una chava bien difícil, güey, porque tanto como el que le llaman la pasa mal, como el que llama. Ustedes también andan a hacer un chingo de corajes de gente que es bien grosera. Sí, güey. Pero también entiendes del otro lado que a mí como me llaman un putero, un putero para convencerme de que me cambie de línea, güey. No, no. Dos, tres veces a la semana. Y luego, güey, si me llaman a esto ahora no hay pedo, pues no contesto, güey. Pues luego me llaman a las ocho, güey. Y uno anda bien jetoncito. Me acabo de dormir, papi. Sí, güey. Me dormí hace tres horas, güey. La gente ya contestas de malas. Ni esos, güey, se lo merecen, pero tampoco uno se merece que lo andes despertando ahí, ¿no, güey? Todos la pasamos mal. ¿Qué te parece que los colcheter a las doce? Mi madre, sí, güey. Buenos días. De doce para arriba, al chile, güey. Ya todo el mundo está despierto. Y hay algo culero que te haya tocado ahí de gente, güey, que te haya respondido, güey, man. Que te haya tratado mal. Ah, chido, güey. La vecina que recuerda, este güey sí lo topo en la calle, ya lo voy a confesar acá ya que no me pueden denunciar, güey. Pero un güey estaba mame y mame que algo le había pasado, pero yo le había dicho como, güey, tienes que ir al centro de atención, güey. Pero él se quejaba contigo, te llamaba contigo para atención a cliente o algo así. Sí, sí, sí. Pero así mame y mame, güey. Y de la puta mala suerte que me volví a tocar, güey, así de que... Buenas tardes. Ay, eres tú otra vez, hijo de tu puta madre. Y al chile le dijo, baja su línea, güey. Dije, pues para que ya no vuelva a llamar, le lo hacíamos de un idioma. Ay, güey. No, eso te hubieran corrido a la vega en corto, ¿no, güey? ¿Qué tan cierto es eso? Que los call center, güey, que ustedes no pueden colgarle al cliente. ¿Eso es cierto? Una palacia, mi papi. ¿Sí? Una palacia. Pues ellos, güey, si quieren, se hartan, güey. Sí, tú finges que se colgó. Ah, ya, ya, ya. Y tú nada más la pones ahí y después se cortó ahí. Ah, güey, güey. Porque así yo como me desquito de esas señoras, güey, que me llaman, güey, y la dejo ahí en altavoz. La dejo en altavoz, güey. Más bien en silencio. En lo que cojo, dice. Dame una paja con su voz, güey. Y luego ya que termino. No, señorita, muchas gracias. No quiero tu tarjeta igual, güey. Sí, güey. Y este, y como que las dejo ahí, las dejo hacer y luego ya le digo, ah, ¿me puede repetir, por favor? No lo entendí. Y otra vez que se lo he hecho. Ah, hija de mucha. Y yo sabía eso de que como no te pueden colgar, y dije, ah, pues ya me desperté la culera, pues ahora que se chingue que esté ahí, güey. Ah, pues entonces ya se la saben, también cuélguenme, no sean pendejas, ya también. ¿Para qué están ahí sufriendo, güey? Todos sufrimos, güey. Yo creo que es algo que, es una chamba que los dos sufrimos, güey. Sí, güey. No, y también trabajé, güey, de Godín, fui dos. Y fui archivista también, güey. Eso había escuchado, güey. Qué hueva. Cuando lo contaste, güey, dije, no mames, qué hueva. Estás de morir, güey. Y luego más para alguien que, pues algo de artista debemos de traer desde borros o desde hace un buen rato. Sí, güey, porque mi primer trabajo era tocar rolas en los camiones y luego de archivista, güey. No, 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 güey. Me rompieron las alas, güey. Interrumpiste el sueño, sí. Y apenas me apareció un clip, güey, que estabas cantando la de mal rockarrollero, güey. Y vaya que eras un mal rockarrollero, güey. Qué ojez te cantabas, mi Soledad. Qué ojez te cantabas, o le echabas más, güey. O le estaba echando ahí hueva o le echaba esas mismas ganas. No, esas mismas, güey. Te cuento un poco que me pasó, güey. Una vez, güey, yo dije, ya la armé en la música, güey. Ya, ya, te lo juro. No, yo dije, ya, güey. El sueño ahorita a gente... ¿Y por qué? ¿Qué te hizo creer que ya la había salvado? Yo tocando en un camión, güey. ¿Qué, güey? Paso a pedir dinero y un don, güey. Me da 50 varos y me da una tarjeta y me dice, llámame. No mames, güey. Y yo dije, ah, que la gente de Thalía canta de la canción, güey. El de Sony Music, güey. Sí, güey. El del Ruta 100. Órale, güey, pues va. Güey, ya, pues, yo me emocioné, güey, así. Y ya en la tarde, güey, así agarré, le llamé. Era una escuela de canto, güey. Hijo de su puta madre. ¿Me estás viendo? Se la rifó el brujo. Se la rifó. Sí, tardío, machín, güey. Ah, güey, güey. Sí, güey, papi. Las clases, papi. Sí, qué chido. Pero mira, ya no hay comediante, el solín. Un día deberíamos de subirnos unos caminos a hacer comedia, güey. Ahora sí, lo que sabemos es el mejor. Sí, como lo hace Sofía en los aviones, ¿no? Sí, pero nosotros en el camión, güey. Un RTP, güey. Siendo que sí la podemos armar, ¿eh? Lamentamos, ¿no? Sí, la armamos. Sí, próximamente. Sí, güey. Próximamente. Apedreado. Y a que nos encontremos al costeño que nos da la tarjeta de clases de comedia. Clases de comedia. Ah, güey, güey. Mi vibe, vamos para un juguito, ¿no? Un juguito, para bajar el taquito, güey. Sí, está bien verga esta historia. Sí, güey, vale, güey. Tú ya topabas estos jugos, ¿no, Misalín? Sí, güey. Tengo que, güey. Yo me vi acá atrás, que era donde me venía a hacer mi desayuno, güey. ¿Y cuál es el que...? Mis chocomil. Yo que me echaba mis chocomil. Ah, sí, güey. Sí, güey. Esa madre no falla, güey. También te echas un bolillito de mis chocomil, güey. Ya tienes hasta las 3, 4 de la tarde rendir machín. Para ir al Open, güey. Sí, güey. De ahí hasta el Open Mic ya comías, güey. Sí, hasta el Open Mic. Así estaba... Ahí fue donde nos conocimos, Misalín y yo. Para los que no sepan, casi empezamos igual en la comedy, ¿no, güey? Sí, güey. Ahí nos topábamos en los Open Mic, güey. Y pues, como que veníamos... Era como un grupito que veníamos de lo mismo, ¿no, güey? Como el Iván Mendoza, güey. Sí, el Josué. El Josué, sí, güey. Tú y yo como que veníamos... El Gui. El Gui Trejo, güey. Que veníamos de distintos lados y todos nos topábamos ahí con nuestras miserias en el Open Mic, ¿no, güey? Llegamos a nuestra forma, güey. Pues ahí como que todos veníamos a un lugar que no conocíamos, güey. Claro, güey. Y yo no topaba nada de esta zona, güey. O sea, para mí sí era otro mundo, güey. Y ahora hasta aquí vivías. Ay, pedo, güey. La comida nos ha llevado muy lejos, definitivamente, güey. ¿Me puedes dar una de zanahoria con naranja, mi hermana, por favor? De medio. De medio. De medio. Dos iguales. Aquí andábamos recordando los momentos de cuando iniciábamos, güey. Que si éramos... ¿Nos juntábamos mucho, no, güey? Tenemos un colectivo. ¿Qué fue? ¿Como un añito y medio, más o menos? ¿O dos años? Sí, yo creo como un añito y medio. Que le dábamos a los shows, güey. Aparte, pues nos veíamos afuera, tallereábamos, güey. Íbamos a los Open Mic, güey. Sí, güey. Que este... Yo también cuando empezaste con Laiva, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Fue ahí en ese colectivo que se empezaba a dar... Sí, se empezaba a dar el romance. Sí, es cierto, güey. Que ni sabíamos. Sí, nadie sabía. Llegaban así separados, güey. Sí, me caí aquí por su lado y ya después ya, resurgió el amor, güey. Sabes que eso no lo... Uno no lo puede frenar, güey. Sí, claro. Uno no lo puede frenar, mi sonido. Sí, güey. A ti te he visto hasta en calzones, güey. ¿Qué como que a mí, a mi vieja... ¿Qué como que me quiste a Laiva? A ti te hable verga, güey. El día que una vez tuvimos una gira de un colectivo que tenía... Sí, sí. Principiantes sin Principios, güey. No, ya. Todavía existe la página, güey. Ah, ¿sí, ves? No, de Facebook. Ahí viene la verdad. Desde el nombre ya estaba destinado al fracaso de su colectivo, güey. Pero por individual, gracias a Dios, fuimos agarrando cada quien nuestro camino, ¿no? Sí, sí. No vamos a decir quién, pero él sabe quién es. Pero sí, güey. O sea, me acuerdo que esa vez que sacamos lana y pinche... ¿Qué desmadre, güey? ¿Por qué? Sí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Reportimos la lana o rentamos una casa? Sí. ¿En unos pomos? Y el 15 de septiembre la pasamos de poca madre. Y qué buena fiesta, la neta. Gran noche mexicana, güey. Jaliste tuya bien crudo, güey. Así, calzones nomás. Trucita. Trucita y nada de puta, güey. Sí dijimos, puta, Lalo, le vale verga. Es que en la cruda como que la ropa me estorba, güey. Sí, güey. Yo no soporto nada ni la pinche ropa y tengo que andar en pinche Tuluza todo el día, güey. Y ahí como que... Pues era... Estaba bien verga porque pues todos... Como que teníamos un putero de... Estábamos bien motivados, un chingo de hambre, ¿no, güey? Ahí no le fallábamos a los opens, güey. Nos juntábamos para escribir, güey. Eran nuestros primeros shows. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a Puebla que nada más fueron tres personas, creo, güey? Ah, claro, papi. No, mames. Llegamos como diez comediantes y tres personas, pero aún así, güey, la verdad, desde ahí se veía que... Sí, güey, me echamos un show bien raro, güey. Sí, güey, ¿verdad? En ese colectivo, güey, sí, sí, sí. ¿Cuál es ese signo que recuerda así? El 139, güey. Cuando llenamos el 139, ese estuvo chido porque éramos novatos aparte, güey. Como que el 139 era para los chonchos y nosotros cada quien diez invitados. Ajá, güey. Y la gente que llegó y se llenaba. Y la llenamos, la neta, de cortesías, güey. Pero no, mames, la neta, sí les dimos un show bien pasado de verga, güey. O sea, eran nuestros... Aparte éramos diez, güey. Estaba hasta el David Alviter, güey. Sí, es cierto, güey. Al final llegó el David Alviter, güey, al colectivo, güey. Nos llevó hasta los shows en Toluca, en la verga, nada. Bueno, aparte nos íbamos en el carro del agua, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cinco, güey, cinco. Y todos bien apretadotes, güey. Y ahí íbamos acá, la banda que la tepe esté pisteando, güey, los güeyes que la teo la hierba, güey. Tú eras un chico sano en ese entonces, güey. Sí, güey. No fumabas nada, güey, nada. Hasta ese día de la casa, güey, empecé a fumar machín, ese día así, con la mamada que no hace nada. Esta mamada no hace nada. ¿No? No. Y véanme ahora. Ahora bien adicto. Sí, sí. No, que no te hacía nada. Sí, sí, güey. Ah, güey. Qué grandes tiempos, güey. ¿Tú crees que sí estamos siendo hasta el momento como de las últimas camadas de cómicos, no, güey? Yo creo que nos tocó el tiempo, güey, de que todavía teníamos la opción de despegar más en corto, güey. Porque la banda de ahorita... Ah, creo que se deba, güey. Porque también ya la banda, o sea, a nosotros nos tocaban los opens con la banda choncha, güey. Con el Alex Fernández. O sea, antes estaba chingón que ibas a un open y podía ser que algún cómico machín te viera y te dijera... Eso sí, güey. Jálate, güey. Sí, güey, porque... Y era un open mic de nivel, güey, que como dices, güey, se subía, no sé, güey, el güey Trejo que también era compita que le estaba reventando, güey, y luego se subía a Fran Nevia y luego Alex Fernández, güey, y luego Ricardo Pérez y luego tú, güey. Y Vallarta, güey. Luego Vallarta, güey, y luego otro de nosotros. O sea, a huevo te debías tener un ritmo chingón. Es eso. Para no contrastar, porque si dabas un show mediano, güey, nada más, no, este, te unía más chingón, güey. Te caías, güey. Y ahora la última vez que fui a un open mic, güey, la verdad es... O sea, ahí todos vamos a prender en el open, ¿no, güey? Pero ya no se veía como es hambre de los morros, güey. Sí, no. Ya veía que... Yo creo que nosotros también lo hacíamos un poco por impresionar, güey, porque justo sabías, güey, que si te iba a chingón en el open y estaba alguien en una de esas... Te jalabas, güey. Ya alarmabas para poner un show de menos. O sea, ¿a ti dónde te toparon? A mí el primer show, primer show así de alguien que me jaló, que era de alguien que yo veía en la tele y que tenía shows de algún curiel, güey. Pero en el open del Can Can, güey, ahí fue donde me topó el Richie, güey. Sí, ¿no? En el de Can Can, que estaba el Richie Open bien decadente, güey. Sí, no, güey. Y a ir a guerrerearla. Sí, a guerrerearla, la neta, güey. Y a ti, güey, uno que recuerda así, aquí en este open mic me vio tal cabrón y de ahí empecé a reventarla, güey. Pues fíjate que a mí no fue tanto el show, güey, pero quien me trajo como mucho de gira fue el Lugo Blanquet, güey. Ah, güey, con mi caso, güey. Yo me hice callo con ese güey, porque aparte Lugo se va a meter a lugares bien... Eso está bien chido, güey. Eso está bien chido. Y el güey la premita. Somos en el almacén, güey. No mames, güey. No mames, llegas 2 de la mañana. Show con acoso se llama, ¿no? Show con acoso. ¿A ti que eres chacalito? ¿Cómo no te acosabas en el almacén? Sí, gacho, güey. Pero estaba muy bueno, güey, justo porque te curtías, güey. O sea, también con Freddy, con el Regio, güey. Ese güey también profesó. Me agarró para llevarme a girar así que de repente a la feria del pueblo, güey. Y ese güey como trae un ritmazo, ese güey la revienta y pues tienes que dejar al público bien chingón, güey. Sí, pero aparte más antes que él, güey. Sí, 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 exacto, güey. Sí, la revienta de maíz de ese güey y también como que fue alguien en mi... Al menos en mi carrera que sí me jaló, le aprendí un chingo, güey. Sí, ya vas, güey. Pues mañas, ¿no, güey? De que ves a este güey, pues también... Yo la vi una vez, güey, que me fue a mí mediano, pero no se los dejé muertos, güey. Pero el güey como... Cuando se subió, como que igual la sintió difícil que se empieza a contar chistes, güey. ¿Le valió verga? ¿Se contó unos chistes? También lo vi así. No, mames, ya tenía toda la banda acá, güey, aplaudiendo. Le dices, es un cómico de veras, güey, que hace todo con tal de hacerte reír, ¿no, güey? Sí, que la saca, que la saca así como sea, güey. A mí también me tocó, güey, que una vez yo iba empezando chido en un show en Chihuahua, güey, así, teatro del... No, es cierto, en Sonora, güey. Teatro del Pueblo, güey. No, fue el Teatro del Pueblo de la puta calle, güey. Decían eso, güey, Feria del Pueblo nomás cerraron la calle, güey. El camerino era el carro, un carro... A huevo, a huevo. Esos shows chingones. Y yo iba bien verga, güey. Y de repente, pues traigo un chiste de un güey en silla de ruedas, mi famoso zapatito de tap, güey. Buen buen chiste, güey. Ese chistazo, güey. Y yo me había fijado, güey, que había un dog en silla de ruedas enfrente, güey, y se me cayó el show, y me lo aventé así rápido el chiste, y yo, bueno, muchas gracias. ¿Y no le dio risa al jefe? Ah, no. No, 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 no. Y el hombre me dice, ¿Ibas también, hijo de tu puta? Ah, me valentoné. Sí, güey, sí te confiaste, te confiaste de más, güey, pero sí, la neta, sí tenemos como esa, pues sí, ventaja, güey, de que nos tocaba un poco más por el open mic, y pues ahorita ya la banda como que le falta eso. Le falta que nosotros también vayamos al open mic, güey, por eso, bueno, no nosotros, ¿no? O sea, gente que ya lleva más tiempo. Ah, pues sí nos tocaría a nosotros, que es como nuestra generación, güey. Bueno, sí va como que se dé el estafeto a la que sigue, pero somos bien putos egoístas, güey. Sí, güey. Sí, como bien nos está yendo bien. Ah, a la verga. Entre menos competencia, mejor, güey. No, pues sí. Vamos a echarnos un taquito, ¿no? Sí, mi Mike. Sí, sí. Nada, estamos aquí. Hasta el jefe ya nos está viendo, pues, dice, nada más platica, ni nada de... No, ni piden. Nada, de nada, de que piden. No, no, nada. ¿De qué tenemos, jefe? ¿De qué tenemos, patrón? De todo. De melanesa, prensado, aquí de relleno, rajas con huevo. ¿Tú aquí le comías, mi Solín? ¿Cuál pedías, güey? ¿Tienes albóndiga todavía? No, güey. Ya se acabó de albóndiga. A ver, échame uno de choricito con papas, mi Mike, por favor. Se ven buenos, ¿eh? Pues, mi bandita, aquí ya saben que el Solín es bien platicador y ya estaba aquí sacando la plática al jefe. ¿Qué nos contó mi Solín? Yo le pregunté que por qué la máscara de acá, porque dice que los tacos sazonan al pec. Y hay un luchador ahí. ¿Con sombrerito? Sí. Y dije, ¿usted era luchador? Claro, en mis tiempos, hace 35 años. ¿Hace 35 años? Y nos fue... Hice parejas con los Superastro, Supermuñeco y Superastro. Ah, dos veces con el Superastro y hice pareja. Eso es todo. A mí me olvide. Y, jefe, ¿qué lo trajo acá a los tacos, patrón? ¿O desde que era luchador ya le chambeaban los tacos? Sí, desde que ya era. Ya que, ya que cuando estaba en los bailatos ya era luchador. ¿Pero seguía vendiendo taquitos? Ah, claro, sí. Sí, ya tomé que dice 35 años, ¿diste, no? Acá. 35 años de experiencia y... ¿Dónde llegó a luchar, jefe? En la arena Colceo, en la México, en la arena Isabel de Cuernavaca, en la de Cuauca, de Morelos. ¿Y cómo se llamaba de luchador, jefe? Ah, sí, el Tacosón del Pex. ¿El cómo? El Tacosón del Pex. ¿A poco, sí? Ah, ¿no está choreando más? Sí, sí. ¿El Super Tacosón? El Super Tacosón. Ah, dueño, jefe. ¿Y qué fue? ¿Por qué abandonó la lucha libre, jefe? Porque en ese tiempo no había chaparros, nada más enanos. Ah. Me agarraba, estaba justo en medio. Estaba en el tamaño del medio donde no era ni luchador, ni mini, jefe, ni luchador completo, ni mini. Así es. ¿Y qué tal los chingadasos? ¿Tiene alguna lesión o algo así? No, no, nada, nada. Estoy todo enterito. Qué chido. Qué chido, no, porque la lucha sí madrega, ¿verdad? No, más sí. ¿Tú sabes alguna lesión? ¿Ya? Pues una lesión, pero estoy ya mental, ya como que ya la pienso más para sacarte un tiro, wey. Y agarro una presa y ya me hambre. Presa ya no como. Ya no como presa desde entonces, wey. Este, ¿vejefe? ¿Y qué tal hablando de los pierrotazos? ¿Qué tal? ¿Tiene la mano pesada todavía? No, todavía, todavía. ¿Estaba hablando a pechugas con la mano? Sí, con la gusto. ¿Nos daría un pierrotazo aquí al salir de mí? ¡Hija de puta, wey! ¿Cómo es que sabes recibirlo, mierda? A ver, mira, mira, voy a dar aquí uno. Yo primero, mira, para que vean quién es. Ahí está. Ah, ah, ah. Echemos una buena, jefe, casi que echemos una buena. Ah, ¿por qué ese, wey? Sí, sí, sí. ¿Tú me haces a desmayar? ¿El sonido, el sonido? No, no, no. Que cierre los ojos, dígale, que cierre los ojos. A ver, no, sí. Que cierre los ojos. No, no, no. Ese es pinche perro. Yo me iba a traicionar. Yo iba a traicionar, eso es rudo, wey. Yo soy cañañufla, wey. Ya llegan los clientes, ya, jefe, ya llegan los clientes, jefe. No, salgan los para, ¿qué, tú? A huevo, jefe. Que vaya muy chido y que siga acá echándole, sacando los tacos. Estamos por Metro Sevilla. Eso es todo. Nos quedan los trocitos de Metro Sevilla. Aquí está el patrón, eh. Tacuzón. Los tacosón, wey, wey. Mi Solín, llegamos aquí a un negocio de carnitas que ya conocías, que me recomendaste. Está bien verga porque está enfrente del Smart Fit, wey. Sí, mira, qué carada. Ahorita los voy a comernos aquí enfrente, wey, para que les dé más tristeza estar ahí. No, vea, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal está aquí. Ah, hay más gente aquí, wey. Hay más gente aquí siendo feliz que en el gym, ¿no? Que haciéndole a la mamada. ¿A poco no? ¿A poco no? Aquí somos más felices que allá adentro, wey. ¿También alcanzamos, padrino? ¿Uno de surtidita, mi May? ¿Se puede? Sí. Muchísimo de barriga, ¿no, wey? Ah, jale. Ya de ñor, ya pides taco de ñor, más específico, ¿no, wey? Sí, claro, wey. No, lo chido es cuando ya piden como combinado, así como me das de oreja y buche. Ah, sí, ya, wey. Es que bien específico. Sí, sí, ya fanático de las carnitas, ¿no, wey? Así pide el tío Robert, ¿no? Sí, sí, es de esos, wey. Sí, lo vimos con él. Pide de barriga con buche nada más, así el, wey. Este, y... ¿Tropa con cara, wey? ¡Tropa con cara, wey! ¿Tú de qué pides, mi May? Están gotorreando, eh. ¿De costillita? ¿Con qué? Con cuerito ya, de señor. ¿Buche con cuero también, tú, mi May? El mismito. ¿Buche con cuero, wey? ¿Y qué tal están las carnitas? ¿Les recomiendas? ¿Están chidas? Ah, wey, wey, wey. Dicen, eh. Que ganenlas porque me quedan cerca, dice. Ah, pues están chidas, wey. Tengo que yo... Ah, pues tú ya habías venido aquí, wey. Ya, wey, porque aparte acá se ponen los famosos tacos del virgo, el taco del comediante. Sí, es cierto, en la noche. Justo es aquí, wey. Y como decías, es una ubicación bien peculiar, mi May. Eh, wey, wey, para que hacer sufrir a los de gimnasio, wey. Sí, mira, échate de una toma para ir a mis otros. Entonces, no, sí, wey. La neta, sí, se les ha de antojar este carnal que está aquí haciendo como hombrito, wey, de este lado. Sí, wey. Sí, wey. Yo de ver aquí el buche, wey, el cuelito. ¿Cómo sacan así la grasita y dices, no mames, wey? Y seguí sudando. Y yo aquí, wey. Y yo aquí como pendejo. Comiendo atún, wey. Comiendo atún con arroz, wey. Ah, yo si me entraras, sí me pediría desde adentro, wey. Tocas el vidrio. A ver. Cosilla con... Con cuero, con cuero. ¿Vos la cosilla con cuero? ¿Vos la cosilla con cuero? ¿Vos la cosilla con cuero? ¿Por qué ya tengo cuero? Ya tengo cuero yo, ya tengo la círcula. Traes capucha, traes hoodie, traes hoodie. Pero sí, la verdad muy rico, ¿sí, wey? Todo lo que hemos probado está chido, wey. Ahí se ve que el Zolín conocía la zona, wey. Sí, wey. Se está trayendo a lugares chingones. Sí te ha tocado que te lleven a lugares que dices... Pues descubrir los dos al mismo tiempo. O sea, como que alguien que igual no topa la zona. Y pues vamos ahí como viendo quién lo estamos. A aventurarse. Pero está más chido así donde tú ya sabes. Ay, nos traes y te llevo pa' acá, te llevo pa' acá, te llevo pa' acá. Sí, wey, no, wey. Pues también por eso cuando me dijiste, yo te tiré los que ya sabía. Pero ya todos los has hecho. Pero este no, estuvo chido, la banda seguramente lo está disfrutando bien, cabrón. Y si son de por acá o si trabajan por esta zona, pues creo que les estamos dando buenos lugares para que coman bien rico y bien barato, ¿no, wey? La verdad, sí, mi Zolín. Porque uno siempre busca economizar, wey, wey. Sí, claro, wey. Porque ahorita ya nos está yendo un poquito más chido, pero aún así buscamos la economizar. Nos sigue dando coraje para pagar caro algo, wey, ¿no? Sí, no, como 200 euros por un hamburguesito. ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees que se come toda la pan y el chile, wey? Sí, al chile, wey. Y, mi May, eso la verdad como que me da un chingo de gusto de la banda, wey, así como tú, wey, que luego como me imagino que te va a pasar, wey, que ahorita con su programa que está teniendo un chingo de éxito, como que la banda se sorprende, ¿no? De, no mames, pinche Zolín, wey, este, como que te descubrieron a verla, ¿no? Sí, sí, sí. Como que dijiste, wey, se lo jalaron, wey, no mames, la trae un chingo, wey, pero pues no ven que tú desde hace 7 años estabas chingándole con toda la comedia, wey, ¿no? Hasta apenas llegó tu momento como que te conocía a toda la tropa, pero... Sí, pues por el muerto, pues por el muerto, pues por el muerto, ¿cómo fue para ti como centrar con estos weyes, wey, y que la neta, neta, y que la banda ya neta valorara como el trabajo que venían haciendo de cómico, wey? Pues fue por los clips, wey. Porque si le seguías macheteando, nunca le dejaste de machetear, ¿no? Sí, 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 pues pero fue por los clips, wey, o sea, porque nosotros teníamos un buen programa, o sea, como que el muerto siempre ha tenido ese ritmo de que los tres nos llevamos más ching, pero como que la gente no lo veía, wey, o sea, como que no alcanzábamos ahí a... Porque mucha gente, ¿sabes qué creía, wey? Que solo era de sustos, entonces no lo veía, pero me dice, no, qué miedo, wey, yo no veo esas cosas. Y es de todo menos de sustos, wey. Ah, sí, no mames, wey, nos hemos platicado a mil mamás, wey. Trata más de mi familia piedrosa que de sustos, wey. Que también da susto a tu familia piedrosa, déjame decirte, pero ya no es de terror, no es de muertos, wey. Miedo a los vivos. Sí, wey, tenle miedo a los vivos, dirían los señores, ¿no, wey? Sí, wey, pero no, está chido, wey, la neta es que a la banda le ha gustado el proyectazo, wey, y pues más chido, wey, porque también rolas con la banda, wey, o sea, también salir con tus compas, está chingando, wey, está chingando, wey, está chingando, wey, ya que saquemos al Quiroz, pues ya va a estar mejor, wey. Vamos a pasar todo, vamos a chido. La parte también es verga, wey, porque es un contraste chido que el Quiroz es el fresa de ahí, wey, y lo que hacen, wey, y le dicen a mamás, y el wey, pues es comediante, mata la verga, y se monta ese mismo barco, ¿no? Ah, pero ese wey también nos discrimina bien, ¿no? Sí, por eso, que agarré a ese papel acá, y tú eres el barrio, wey, que pues el barrio, neta, que pues te estás en la puta madre, wey, que eres más callejerón, y el Iván es como el neutro del barrio, pero el niño de casa, wey, ¿no? Y creo que los tres hacen un mix de observaciones, de anécdotas, wey, y de cotorreo, la neta es un mix bien sabroso, wey, que la banda hasta hace poco tiempo lo empezó a ver, pero lo está disfrutando bien machino, wey. Sí, wey, si uno está yendo machino, afortunadamente. Y eso de los clips, wey, lo hiciste tú, wey, me dijeron esos weyes, wey, pero ¿qué? ¿Cómo fue, wey? La neta sí fue, lo te das en la mente, de wey, ya quiero que los conozcan más cuando lo voy a hacer, o lo voy a hacer, fue por huevón, wey, lo que pasa es que, como que todo el mundo me decía, cuando me iba a firmar una agencia, lo primero que me dijeron es, necesitas un contenido tuyo, wey, o sea, como así, como quiero hacer esos consejos, como Iván sube ahí lo de Ramiro, los clips que él sube. Sí, ese wey es más activo, wey. Ah, ese wey sube un chingo, dice, necesitas uno donde hagas tú, wey, pero a mí eso de grabarme, o ponerme una peluquita, así me da un verbo de hueva, wey. O sea, de hecho, yo si ven mi Instagram, luego historias, casi no subo de, eh, qué pedo, ¿cómo están? Porque me da hueva, wey, me da hueva. Y las que subo uno, wey, ahí me identifico mucho contigo, que las que subo uno es como muy a hueva, porque yo nada más subo como para... Anunciar cosas, wey. Ajá, wey, y me tardo un chingo y me trapo, wey, y la repito, y la repito, y la repito hasta que queda ahí como, yo siento que está bien, wey, pero ahí sí me identifico que, pues, no, no somos tanto como ese, ese lado que, por ejemplo, si tiene el influencer, sí, no, ese huele de mamá, wey. Y le sale natural, wey, y se cotorrea, y acá hace observaciones y chistes, y ya invita a la banda y como que se ve más orgánico, wey, porque ese güey es así. Y entonces tú tuviste ahí que entrarle a los... Yo por eso agarré los clips, wey, porque dije, a ver, como yo vi los que tenían los cotorros, wey, yo dije, pues, como, ese contenido se mueve, wey, y ya no es algo que yo tenga que volver a grabar, nomás agarro mi celular, CapCut, ahora sí, papi. Ahí los haces tú en el campo. Sí, la que me enseñó fue la Liz, sí. Ah, huevo, ya fue la que te dijo. Sí, la Liz me dijo. Ya te estás volviendo muy señor, te voy a poner a la actualidad con los chavos, wey. Sí, wey, hasta me está enseñando ahorita a editar con inteligencia artificial, wey. Y hay una que hace clips, wey, una inteligencia. Ya te quedas más, vergo, te tardas menos, wey. Está más cabrón, wey, porque no lo entiendo, wey, como dices, soy señor, wey. Soy señor, wey, sí, no. Y ahorita agarraste el pedo y ya de ahí la banda, pues, ahora sí te está empezando a... Sí, de ahí pegó, wey, afortunadamente no tuve que consumir nada, wey. Qué chido, no, qué chido, wey. Pero fue por huevón, wey, no fue por hambre. Pero, pues, de ahí, o sea, ahí se veía que la comedia ya estaba, no, nada. Sí, que la gente lo topara, wey. Y ya después de eso, wey, de tu primer clip de huevón que empezaste a hacer, se rifaron el Blackberry con hasta su madre de gente, wey. Y ahora viene el Pepsi Center, mi ma, el Pepsi Center. El Galerías, wey, también, wey, está muy cabrón, wey. Los teatros también, el de Principal en Puebla, que ya está lleno. Si usted busca boleto, ya valió, wey, wey. A huevo, wey, esa la neta ha sido un chingo de gusto de banda, que la neta se la anda rifando desde hace tiempo y hasta ahorita está llegando su momento de que... Es lo que tenía que pasar, wey, hace un rato, reventarla, toda la verdad. Es que ya la traemos, wey, también nos topamos, wey. O sea, siento que hasta en colegas dicen, ah, ese wey no más falta que lo topen. Sí, sí, sí. Como el maestro Sergio Pérez, wey. El maestro Sergio Pérez, no, wey. Ese wey, yo es lo que digo, ese wey no más falta que lo ubiquen, wey, porque ese wey es la verga, wey. Es de los pocos cómicos, wey, que yo veo que saca a los comediantes para escucharlo, wey. O sea, el Quiroz y yo, y nos ponemos a verlo, wey. Siempre que ese wey va a estar, yo me guardo, wey, acá, wey, vamos a ver. Y siempre te cagas de risa y le aprendes algo, ¿no, wey? Sí, sí, sí. Y te robas dos, tres chitos, yo lo hago con eso. Ah, si está chido, ya ni fe, ya, déjame, déjame, lo robo. No, wey, ese yo siempre digo que ese wey es mi profe, wey, pero... Eh, qué chingo que hasta ahorita ya como que la banda está ubicando más este cotorneo de los comediantes. Sí, wey. Y que se dio con un programa que es el Se Me Subió El Muerto y luego ya empezaron a hacer otro para tu canal. Es de... El reaccionando. Reaccionando a historias. Eso ya lo hacíamos, reaccionando a los de terror. Pero como que lo revolvieron a retomar, wey. Sí, lo retomamos más chido, la neta. Y ahora ya están... Los resolvedores. Los resolvedores en el canal del Quiroz, wey, están en chinga haciendo contenido y la banda encantada de que les hagan eso. Sí, wey, sí. Se me subió a la vida cotidiana. Pásenle, pásenle, ¿no? Estamos invadiendo la calle ustedes, tranquilos. Disculpe, disculpe. Y ahorita, ¿se viene tu gira a mí, May? ¿Van a estar ahí? Sí, vamos a estar con... Se Me Subió El Muerto ahorita, pues más bien vamos a mejorar el show, wey. Ah, wey. Porque pues yo traigo... ¿Qué puede haber la banda en el show de Se Me Subió El Muerto, May? Primero nos subimos los tres a hacer stand-up, ¿no? Porque es a lo que le hacemos. Y creo que ahí es donde sorprende la banda porque se vean un programa y no saben que traen una rutina bien pasada de verga. Sí, wey. Que según es show nuevo, pero ahí vemos. Ah, wey. Y ahí van a ir, ahí sobre la marcha, ¿vas viendo qué? Sí, ahí vamos viendo. O sea, sobre todo también porque la gira un poco luego es palmar. O sea, porque está chido que como viajas con la banda, con Quiroz y con Iván que tengo como... Con la banda y con Quiroz y se... Va a llorar, wey. A ver, wey, May. ¿Qué traza que traes? Sí, no, wey. Es banda con la que pues tallereas, wey. O sea, si nos encerramos en una camioneta a cinco horas para llegar a San Luis, wey. Ahí traigo esto, traigo esto. Sí, ya. Y tú si eres muy de esos de tallerear, wey. Sí, wey. Todo el puto día, wey. Este perro, wey, es de esos weyes que a mí yo no tallere, yo no tallere tanto, pero tampoco tengo el don como tallerear y ayudar a alguien a la rutina, wey. Pero este puto, wey, yo te he visto más de tres veces, wey, que llega un wey y dice, oye, wey, tengo esta idea. Y lo escuchas y te cagas de risa porque siempre este wey es bien, aparte de que... No, de risa fácil. Ah, de risa fácil. Pero nada más se ríe y también te dice, no, mira, pues aquí va esto y esto y esto y esto. Y no, lejos de su puta, ¿vale? Sí, wey. Porque eso también es un don como ver remates para otras personas, ¿no, wey? Yo voy a sacar mi curso, wey. No, ya te doy champa, ya, no. Y no hagas eso. No te hagas eso, hijo de puta, wey. Y ahora que ya dejen los shows, ¿ya no dejen los shows? Con el muerto ya voy a quedar en decadencia, pues ahí sí, cursotes, mi may. Y también, wey, pues aparte de que va a estar toureando Se Me Subió el Muerto por varias partes del país, mi may, los vamos a llevar a la gira de nuevos éxitos al cierre en Xochimilco. 23 de marzo va a estar aquí Iván Mendoza, Solín y Quiroz todavía no me confirma. Aquí... Vayan a presionarlo. Que esté testigo, wey. Si no va a Se Me Subió el Muerto a Xochimilco es porque ese puto fue el único que no quiso que se hiciera posible, wey. Y ya a ver si va completo, es de que Quiroz se portó la banda, ahí sí quiso asistir, pero ahí le vamos a andar diciendo y... Cáigale, vamos a cierre de gira que se va a poder de poca madre en Xochimilco. ¿No me atardeaba? Padrino, hace cuánto no me atardeaba, wey. Va a ser la primera en muchos años, mi may. La vamos a disfrutar bastante y la banda seguramente la va a disfrutar. Va a ser stand-up cada quien y aparte yo voy a subir ahí con mi nuevo show, y para que le caigan se va a poder de poca madre y le seguimos a la traganera, ¿no? Sí, no me aguantamos. Vamos a darle, que acompáñanos mis maíz. ¿Qué vas a pedir, mi Solín? ¿Aquí en este puesto que nos trajiste? El Solín nos ha traído de todo, ¿eh? De negocios con certificado de humildad, gourmet, y este que se ve fresoncito, wey. Sí, está fresoncito, wey. ¿Aquí qué comías? ¿Qué pedías? Aquí desayunaba, wey. Aquí me venían a pedir una chapatita y un juguito. Ya, mira, y está chido porque tiene sus banquitas, wey. Ah, wey, sí está aquí bien cómodo. Y nos vamos a sentar a echar una platiquita, wey. Y ahorita, ¿qué vas a pedir, mi Mike? Yo creo que... Que me estaban diciendo que son de proteína, wey. Yo ni sabía, con razón me siento más mamado, wey. ¿Son de proteína, manita, todos? No, te los puedo hacer con o sin proteína. Ah, wey. Ah, échame uno de sin proteína, pero ¿de qué tienes? Este, mira, si quieres de este lado tengo... De vainilla, de almendra y vainilla. Ajá, de almendra y... Naranja mecánica, mira. ¿Almendra y vainilla? ¿Almendra y vainilla? Uh, no, échame un fresas con crema, mejor. Fresas con crema. Uh, papá. ¿Quieres que te ponga proteína? Nah. Sí, nah, nah. ¿Para qué? ¿Para qué le hago la mamada? ¿Hace cuántos años no haces una lagartija tú misma? Ah, no, tú sí. Tú sí haces más deporte. Pues de pronto, cuando voy a luchar, yo le hago la mamada tantito, pero no, wey, mira. Porque estamos dándole res a la tragar. Sí, pero aquí los sándwiches también están chingones. ¿Los cuáles? Los sándwichitos, como las chapatas y eso, está... Es ligerito. Me gusta la verdad como de tomarnos algo y sentarnos aquí a platicar. Sí, wey. ¿Todavía te acabo puesto más después de esto? Ah, es que... Sí checaste que los pollos Ray ya tienen hamburgueses, wey. Ya hay hamburguesas... ¿Burger Ray? ¿Burger Ray, no mames? Ya te le... Hace poco habíamos platicado de los pollos Ray, ya tiene rato que no me he hecho un pollito Ray. Ah, wey, era el óptimo, wey. Porque aparte como tienen banquita... Ahí te lo echas. Sí, ahí te lo echas. Pues cerramos el pollo Ray, ¿cómo ves? Sí, calando... Probando las hamburguesas Ray por primera vez. Creo que es el tour de los tour gastronómicos más toscos que vamos a hacer. Yo iba a aprovechar que Lalo iba a pagar, wey, chile, madre. Sí, ibas a desaprovechar la oportunidad, wey, wey. Sí, yo no cené, wey, desde ayer. Llevamos pa' seis puestos, mi ma, llevamos pa' seis puestos, creo que nunca habíamos visto... Pero le hemos dado de a poquito, ¿no? Sí, miren, de a taquito, de a... De a taquito, de a taquito. Para aprovechar, para aprovechar. Aquí va a ser la bebida, entonces ya pediste tú tu fresco con crema. Un fresco con crema, un smoothie. Y a mí se echaba una malteada de vainilla, comadre, por favor. Ok, pero ¿qué más te pongo? ¿Te puedo poner plátano, manzana, avena? Preparo uno especial, le pongo pasta, le pongo nueve, avena y plátano. No, mejor con avena nada más. Vainilla, avena, y yo sí mi proteína. Yo sí una proteína, a ver si me pongo mamado. ¿Qué? Una de vainilla. ¿Una de vainilla también? ¿Dos de vainilla, igual que el mío? ¿O sin avena? Y otra de pura vainilla, así de sin proteína y nada. Pero mira, acércate, Santos, para que cheques, porque ahorita yo no traigo tanto espacio, pongo una chapata, pero son esas, mira. Ahí sí, mira. Me echas una... Una camiadita, güey. Ah, parece buena, eh. 220 gramos de hechuga de pollo. Vienen muchos mamados aquí a comer, güey, me imagino contigo. Algunos, ajá. Y unos como ustedes, dice, todos... ¿No? Unos todos guantos. Todos dientes chuecos. Ay, güey, pues cóbrate, manita, por favor. Ah, ese es el 20 años. Una vez me cobré, otra vez. Vamos a tomar, lo siento bien, güey. Ya me siento que estoy tomando cosas de mamados, porque me lo van a hacer en mi Nutribullet, mis santos. Ahí siento que lo que te chingues, güey, te vas a ver bien, güey, eh. Te vas a ver... Lo que sea de ahí es saludable. Te vas a ver saludable, ¿no? Si metas ahí el caldo de birria, güey, lo que sea, pozole, lo metes a licuar ahí, te vas a poner mamey, güey. ¿Sí sirve el Nutribullet, manita? ¿Sí? Sí, sale muy bueno. ¿Y lo compraste ahí por los comerciales, ahí, que te sirve directo, ya, o donde lo conseguiste? Nada más íbamos en una tienda de pasto y la vemos. Ah, güey, qué chido, güey. ¡Machín, güey! ¡Está chingón! Güey, Nutribullet. Qué buena cita estamos teniendo, güey. Qué buena cita, güey. Se puso romántico esta, güey. Hubiéramos compartido el mismo, güey. Sí, güey. Sí, sí, el mismo patito y la verdad. Le hubiéramos dado ahí. Sí, güey, pero hasta dónde nos ha traído la Comedie, la neta, güey. Sí, güey. Me pasaba un ratote, güey. Sí, güey, ya llevamos un... ¿Cuánto llevas tú, güey, desde que iniciaste, güey? Siete años. ¿Recuerdas un mes y todo? Sí, el día y todo. ¿Qué día fue, güey? 16 de septiembre. Ah, no mames. ¿Y por qué? ¿Por qué te desiste esa fecha como en especial? ¿O coincidió, güey? No, pues es que... Yo empecé a hacer estando porque acabé con un... Bueno, terminé con la morra con la que vivía, güey. Pero esa morra llevaba yo como dos años y cachito, dos años. Ah, ya era una relación ya. Sí, ya vivía yo en su cantón y todo, güey. Como siempre. No le necesitas explicar, güey. Ya sabes que tú vivías con alguien y tú llegaste a invadir su cantón. Yo ya lo sabíamos, güey. Che, paracaidista, güey. Dale, verga. No, ya, ya rento yo mi casa, güey. Ya progresamos, güey. Sí, ya a la Liz ya le tocó ver al buen Solín. Sí, sí, sí. Al que ya le apreció un techo, güey. Ya le apreció comer tres meses al día, güey. Sí, sí. Pero no, güey. En ese tiempo yo había terminado con una morra. Y como que... Ella no le latía la idea de que yo hiciera el stand-up. Pero tú sí le comentabas ahí como... A mí siempre me había gustado, güey. Pero yo veía luego hasta mis videos ahí yo solito, güey. Porque como que no le latía la guasa, güey. ¿Y a quién veías, güey? ¿Te acuerdas a quién veías? Claro, güey. Al Ibrahim veía un chingo. Uf, ese güey está bien muy bueno, güey. Al Ibrahim Salem. Al Macario, güey. También un chingo, güey. Al profe Macario. Cuando traía su rutina de la capilla 69. Ah, sí, güey. De la table, ¿no? Sí, muy buena rutina. También fue de los primeros que vi que me llamó la atención el Macario, güey. Sí, güey. Y pues... Como que yo iba a traer la espinita de querer hacer algo, güey. Como de querer... ¿Escribías, güey? ¿Cómo era tu acercamiento con el stand-up, güey? Porque nosotros como que estábamos vírgenes en ese pedo. Y nada más como que se nos hacía cagado. Y nos llegó en algún momento. Ah, yo quiero hacer eso, ¿no, güey? Sí, claro. Pero, ¿escribías, güey? O nada más dijiste, ay, voy a subir a ver qué sale. No, güey. O la neta, voy a subir como a... Pues, como a... ¿Improvisar? ¿Improvisar? ¿O al estilo de este güey? ¿O cómo lo hacías tú, güey? No, güey. Fíjate que yo veía tanto Comedy Central que no me acuerdo quién en una de sus rutinas... Ajá. En una de sus rutinas dice, este chiste lo escribí hace no sé qué... Y como que empieza a platicar la historia de cuando escribió ese chiste. Ajá. No me acuerdo quién era. Y fue ahí donde yo dije, ah, o sea, se escribe, güey. O sea, es algo que trae pensado, ah, huevo, güey. Porque de primera sí pensabas que era como... Sí, sí, sí. Como a cotorrear, güey. Sí, sí, sí. Tú subías y cotorreabas, pero no, no, no. Ya después me di por ese güey, esa persona que yo escuché de, ah, se escriben. Órale. Y sí intenté escribir algo, pero pues como que no me salió. Y ese día que me fui al Open, pues yo estaba ya recién cortado. Ya sabes que cuando uno está recién cortado... ¿Cuánto tiempo tendrías que acabar de cortar, güey? Como dos días, güey. No mames, recién te, güey. Y dijiste, ya no me puedo ir peor en la vida, güey. Sí. Voy a ir a fracasar a este nuevo, a esta nueva, pues, güey. Voy a intentar otra cosa, güey. Sí. ¿Por qué no lo veamos como Harley para ese entonces, no? Nada más decías, güey, voy a echarle ganas aquí a ver qué... Pues ni siquiera eso, o sea, era también que no tenía nada que hacer, güey. O sea, yo me acuerdo que la mañana de ese 16 de septiembre estaba yo en mi sillón, güey, y así checando mi celular. ¿Cómo andamos? Ella se metía en la grabación. Saludos, saludos, saludos. Ah, dale, dale. ¿Cómo andamos, cómo andamos? Ya casi estaba llorando el solito, ya le metiste la lágrima, güey. Ya estaba llorando el solito. Es la entrevista de Jordi, güey. No, pero bueno. ¿Dices cuándo publica? Sí, ahí estamos, 15 días, hice la rifa en el canal. Es para mamados, güey. Sí, vas acá, para acá. Sí, andábamos hablando mal de los mamados, pero ya viene de cerca y ya mejor no voy a callar. Porque está bien mamado. Cuídense la banda. Sí, güey, mejor ya no decimos nada porque va a llegar uno como este carnal que está bien tosco, güey. Nos va a dar en la madre, güey. Pero estábamos en... En la triste historia. La mañana, la mañana del 17 de septiembre del 2017. 17, mi mae. Sí, güey. Ahí estaba yo, güey, valiendo verga. Y vi un open, el open del Valiant, me acuerdo muy bien, güey. Ajá. ¿También existe, no? Sí, todavía existe. Todavía iba a andar el Valiant, güey, ahí por Metro Juárez, güey. Ajá. Y pues, ya, güey, lo vi y dije, pues chinga su madre. Busqué la hojita que había escrito hace un chingo y como que la seguí, güey. Me acuerdo que hablaba del Metro, güey. Ah, güey. Me volvió a recinar el Metro. Sí, lo que uno conoce. ¿Qué decías, güey? ¿Te acuerdas como de un chiste, güey? Sí, güey. No, pues el típico de las taquilleras. Ah, que están de malas. Sí, 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 que están de malas. Sí, güey. Sí, alguna taquillera, escríbame. Yo te pongo una sabiduría en la cara. Ah, sí, güey. Me acuerdo que yo contaba la aventura de que, pues, me había tocado una taquillera, güey, que llegué con mi billete de 200 de toda mi semana. Ni siquiera es que tú dijeras, yo traía mucho barro, nada, güey. Era lo de toda mi semana. Y le dije, cárgueme de aquí. Y sí me vio, güey, como si yo le hubiera dicho, chinga usted a su puta madre. Y ya, güey, pues, platicaba todo el pedo de que huele culero, güey, de... A mí me tocaba mucho... Conservaciones más por encimita. Sí, claro. Se la sabía tanto, ¿no, güey? Me tocaba mucho el pedo de que... Me tocaba la línea naranja, güey, que no sé si sepas, pero es la más profunda. No manches, es bajar acá... Al pinche infierno, güey. Sí, güey, va, y hasta se siente como el calor, va, güey. Siente acá todo bien, cabrón, en esa línea, güey. Sí, güey, justo hasta me aventaba un chiste acá, mamá, dorsón, güey. ¿Ah, sí? Sí, claro, en el infierno de Dante, güey, la entrada del infierno dice, abandonad la esperanza a los que entran aquí. Y me acuerdo que justo cuando yo decía, y ya iba bajando, y pues ve ese letrero de 200 metros, güey, y a otras escaleras, y ahí vas, güey, así. Andenes 100 metros, y dices, puta madre, güey. Y ya nomás veías uno que decía, abandonad la esperanza a quien entre aquí. ¿Y qué tal y si callaba? Dos, tres, dos, tres. Los mamadores, además. Sí, mamadores, sí. Al Quiroz le gustó. Sí, no, me hubiera quedado así, me tuchiste de algo, me hubiera quedado acá. Sí, sí, di algo de las mollejas. De los vagoneros. De los vagoneros. Y ahí fue como arrancaste con eso. ¿Y qué tal te fue, güey, tu primera noche, güey? Increíble, güey. No mames, ¿sí? ¿Nete? En verga, güey. Me acuerdo mucho que ni siquiera hice, había que hacer cinco minutos, pero me estaba yendo tan chido que me dejaron seguirme para hacerme nueve. No mames, güey. Tenías nueve con tu primera noche, güey. Nueve minutos en mi primera noche, güey. De verga, güey. Y me fue muy chido. Yo creo que si me hubiera ido culero, yo tenía tan poquita autoestima que no hubiera seguido, güey. Qué bueno que te fue absolutamente bien como para que regresaras. Sí, güey. Hasta me preguntaron de qué curso vienes y yo... No, pues... ¿Cómo que? ¿De curso de qué? De electricista. Fue una electricista. Fue una electricista. Bien bueno, te la recogí. Sí, uno de corta y confección. Como el ramero. Como el ramero. No mames, güey. Sí, güey. Pero yo llegué así a subirme nomás y ya de ahí no me quise volver a subir, güey. Al otro día, pues ya bajaba yo de archivista, fui y renuncié, güey. La güey, güey. Al otro día, güey, así de... Como si eso te estuviera dejando dinero, güey. Y cómo lo hacías, güey, si no vivías de nada. O sea, no más bien no tenías otro jale y nada más te dedicaste al stand-up. Pues está chido por una parte porque me imagino que ya de lleno te dedicaste al stand-up, güey. Al menos era lo que yo percibía que sí, este cabrón era de los güeyes más dedicados. Siempre te has mirado un chingo a ti y al perro del Ivancito, güey. Que, pues, yo también siento que le he chingado, güey. Pero yo no iba tanto a los Super Miles como ustedes, güey. Hasta el momento en que ya vi que yo tenía 15 minutos y ustedes ya tenían 40 buenos, güey. Y dije, ah, no mames, pues es ahí, güey. Es ahí, güey. A mí me pasó eso mismo con el güey, güey. Cuando yo le echaba la broma en el foro Shakespeare, a mí me adoptó el foro Shakespeare, güey. Y yo, pues, tenía ahí mi grupito, güey, con el que iba a dar shows. Pero esos güeyes no iban a opens. Y una vez, por pura así casualidad, pues yo era compa del güey. Me lancé a la pulquería como para ver qué podía calar porque mi show ya no estaba cayendo, güey. O sea, ¿qué le pasaba? Sí, dije, pues voy a regresar al origen. Ajá, sí, sí. Y no, güey, la banda ya la estaba reventando y yo decía, me sentía un pendejo. Era como el más aventajado de esos principiantes y principios, ¿no, güey? Pero ese güey ya tenía como su personaje bien definido. Como que fue el primero que dijo, ah, es por aquí, güey. Sí, sí, sí. Voy a ir por esta línea, por estos chistes, güey. Sí, sí, sí. Y el güey la empezó a rebanar, güey. ¿Cómo era este...? Casualidades y coincidencias. ¿Cómo era el otro? Contradicciones, ¿verdad? Contradicciones y coincidencias. Bueno, no, crees. Bueno, bueno, sí. Sí, un buen personaje, güey. Tengo saludos ayer, compa, güey, güey. Y sí, voy a subirte a los opens y a eso iba, güey. No chambebas de nada. Tu vida era eso, güey. Tu vida era o dar risa o dar risa. O dar risa, güey. No, pues también, como antes de dedicarme a la comedia, en lo que estaba de archivista, a mí siempre me han gustado los videojuegos, pero los viejitos, güey. De hecho, traigo un chingo tatuado. Sí, sí, eso sabía, güey. Blanca de Street Fighter y así traigo un vergo. ¿Tú que según la verga queda de Street Fighter? En el Street, sí, dos, tres, güey. Pero el tío Robert ya me partió mi madre. No soy tan verga, güey. Ya me cerró lóxico. Ya, ya te quedaste. Sí, sí, güey. Sí, güey. Y ajá, güey, ¿te latían los videojuegos, güey? Coleccionaba, güey. Yo me iba a chacharear. Yo me iba a chacharear a los tianguis de ahí de San Juan, güey. Donde se podía. Cualquier tianguis yo me lanzaba a chacharear y a buscar videojuegos de cassette, güey. Sí, le muevo toda esa mamá. Entonces yo reparaba consolas, güey. Si tú me traes un Super Nintendo, un 64, yo te lo reparo, güey. Ah, sí, te lo sabes, güey. Ah, perro, güey. Te lo reparo, güey. Y justo, pues, era ir a las chachareas a jugarle al cazador de tesoros, güey. Ah, güey, al Bad Hunter, güey. Le ibas a jugar al Bad Hunter, güey. Salieron cosas chulas, güey. Los tianguis salen cosas chulas, güey. Sí, sí, siempre, güey. Siempre la ventana. Para colecciones. Disculpen, adelante, adelante. Pásale. Toda la colección salen cosas chidas, güey. Y ahí de eso, como que me hice de un chingo de cosas. Te hice todas las bellecitas. Sí, vendí mis colecciones, güey. Y ahí cuando se te mantenían. ¿Y cuál fue tu primer pago del stand-up, güey? En el foro Shakespeare, justamente, güey. ¿Cuánto? 250 baros, güey. ¡Saa, perra, güey! ¿Qué hiciste? Te dijiste. No mames, güey. Está ahí vuelto loco, güey. Y tu primer pago, pues, 250 baros por un show. Por abrirte. Es la que ya está liviana, güey. Pero tu primer pago así que recuerda es chido. Que ya tu primer show que abre uno que le dan sus mil barriguitos. ¿Cuál fue, güey? Sí, no, en privado, güey. Cuando la primera vez que abrí un show privado, yo sí dije, a la verga, güey. Es lo que te motiva, que dices, no, mames. Pues yo, si ganas esto cada ocho días, si tengo dos shows a la semana, ya chique. Ya la armé, güey. ¿Y quién fue? ¿Quién te jaló ese? No me acuerdo. Para el primer privado, ¿quién fue, güey? Pues creo que fue la Freddy, güey. Creo que fue la Freddy, güey. La que me jaló el primer privado, privado, que yo dije, a la verga, güey. Dos mil baros, güey. Ya bien rayado. Toda la semana. Ese perro paga bien, güey. Toda la semana, sí. A mí me está yendo a liviana, a mí ese cabrón, güey. Toda la semana. O sea, a mí se me contó que hasta te iba a dejar a tu canción, güey. Sí, me iba a dejar a tu canción, güey. Ya con los seguros abajo, güey. Y te cuento algo, güey. Por Dios, güey. Acá, pendejo yo, al chile, güey. Pero no tenía mucho de stand-up, güey. Como, ya sabes que cuando uno vive ahí, como que no estabas tan... Pues sí, la verdad, no estaba tan orgulloso como de dónde vivía, güey. Sí, claro. Y la primera vez me dio pena que el Régio me fuera a dejar a mi casa, güey. Me bajé dos cuadras antes, güey. Sí, sí, güey. ¿Qué aplicas esa? Sí, güey. Sí, güey, porque yo iba a eso y ya tenía su... Ya, vivo aquí en el CEME. ¿Cómo va a pasar por algo? Sí, güey. Yo venía de su cantón y que eso es más inseguro, ¿no? Ahorita ya me vale verga y me presumo, güey. Me da un chingo. Sí, güey. Que la gente sepa de dónde crecí, de dónde vivo, güey. Pero ahí me acuerdo que el güey yo vine de su depa, chidito, en su carrito chidito, güey. Que me tengo hasta tu casa. Venga, aquí, güey. Aquí está en corto, güey. Neta, se le dejo como que el güey dijo, no, mami, está re culo. No, aquí en corto y me dio pena, güey. Y ahorita, pues, como que me acuerdo de la neta con tristeza de ese momento. Porque, chingarse, güey. Para empezar, nunca fue culero conmigo y no hubiera... Juzgado. Y no es un güey así. No hubiera dicho ni madres, güey. Pero observa las inseguridades que uno traía, ¿no? Sí, güey. No, sí, sí pesa, güey. A mí también me llegó a dejar en... Yo vivía ahí por Metro Balbuena, güey. Ajá. Ahí en la 172. ¿Para que diste igual ahí? Sí, para que diste igual, güey. Sí, güey, vale verga, güey. Tú ya sabes que yo sí, antes de ahorita... Todos los lugares... Todos los lugares donde yo viví fue porque una morra me dijo, pues, cógeme diario. Ya, como diría los clásicos, tú eres como ratón, tenías comida y hoyos, ya. Comida, cantón y hoyos, ya tenías... Ah, pero yo te dije, güey, yo siempre aparte he sido bien útil. En casa donde yo he ido, yo hago de comer, trapeo, güey. Preparas acá la luz, ¿verdad? Sí, güey, doy lo mío, güey. Conectas el tanque de gas, güey. Justo, güey, allí en donde llegué en Balbuena, sí, llegué a arreglar el boiler, güey. Ah, no, ya te ganas acá. Conecté y ya cuando llegó de su chava, le digo, ¿qué pasa, mami? Ya hay agua caliente, ¿cómo, güey? Te ganas la estadía. Sí, ya. A huevo, a huevo, me dicen, te lo han sabido ganar. Pero allá, güey, también me fue a dejar y una vez así también me dio pena porque me dice, güey, ya me estoy meando, ¿puedo pasar a tu baño? Y yo, aquí en el árbol. Igual te va a pasar que fuera tu chava. Sí, güey, porque no mames, güey. O sea, me acuerdo en ese tiempo no tenía yo ni puerta, güey, del cuarto, güey. Aplicamos el cortinazo. Sí, sí, a huevo. Y ya pasó, güey. Sí, no pasó nada. Peor que se mirar afuera. La neta sí, mi mae, pero qué chido que tenemos muchas vivencias en común, ¿no, güey? Que cada quien como que agarró aparentemente por otro lado, pero tenemos un chingo de vivencias parecidas, güey. Es que el barrio, güey, también. No, es que nos une, el barrio y la comedia nos une, mi mae. El barrio y la comedia. Ah, a Jesús. Mi mae, yo creo que está chido la platiquita, pero ya me está llenando. Vamos a terminar el hamburgues de Rai, güey. Para calar. Sí, güey, no, para probarla, siquiera. Sí, porque ni siquiera es que... Vamos a ver si hay en el programa, hola, hola, hola. ¿Qué vas a decir esto? Pero, ¿cómo ves tu licuado y mamado, güey? Bien, güey, ya me siento mamado, güey. Ya con este licuado siento que voy a levantar varias pesas ahorita, güey. Varios culos. Varios, sí, varios culos. Vamos a darle. Vamos a darle. Mis abuelos, aquí en el tour gastronómico acostumbramos darle a los puestos callejeros, pero creo que sería una grosería. Sería una grosería no ir a los pollos Rai, ¿no, mi mamá? Sí, güey. ¿Tú qué tan fanático eres del pollo Rai? Chido, güey. Cuando iba justo también a los opens acá en el VIRJ, era donde comía también un chingo. Como tiene así sus sillitas afuera. Chingón, güey. Pollito, tortillitas. Y ahí afuera, sentadito. Un güey. Y después sacó una jetita como mi carnal ya terminaba sacada. Una jetita bien sabrosa. Ah, se me está despertando ahorita. Bien rico, güey. Se ve como se estira bien rico ese güey. Así como si viniera de chambear el güey. Se estira. Ah, güey, mira. Va a todo dar, güey. Nada más, ya innovó. Ya innovó. La Burger Rai. Ahora ya es Burger Rai, güey. Pues vamos a entrar la una y ahorita nos ponemos cómodos y nos chingamos acá. Sí, ya, güey. Porque no, güey. Sí, ya la comimos bastante, güey. Ya le comimos un chingo, mi mamá. La burger está a 42 baros. Y incluye una bolsa de papá. Uh, no, mi mamá. Nada más con menos de 50 pechereques y se lleva una buena botanita su burger. Y ahorita ya vamos a ver qué tal está. Si en 10 baros, 15 baros sí te consigues una bebida, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que si le echas ganas un 10, güey. Y con 60 baritos, yo digo que es más cabrón, güey. Sí, ya es una buena. Ya hasta ahora comes que son como 3, 4 de la tarde, güey. Y hasta el otro día yo primera tienda. Porque aparte es 100% mechuga de poño, dice. Sí, es lo que dice. Ya la probaremos. Ya veremos qué transita. A ver qué tal está. Vamos a darle mis al día. Mira, me aviso a alguien. Ah, güey. Pues, ¿para qué quieres más, güey? Sí, güey. Ya reaccionando a Burger's Ride. Nada más esperemos a que me traigan la mía. Pero, ah, no, pues esa va a ser la mía, ¿verdad? Sí, bueno, más. Sí, estamos muy llenos, ¿no? Sí, eso es para el Santos. Gracias, mi hermano. Es para el Santitos, mira. Hoy que cabe mencionar que el Santito se está rifando en el audio, mi May. En la cámara 1. En la producción. En cámara 2 y producción, mi May. Por eso se ganó su hamburguesota a la mitad de Santos. Como no, ya se la ganó, mi May. Con su bolsa de papa, ¿eh? Con su bolsita de papas. Entonces, ¿cómo ves? Le entramos aquí a esta... A ver qué tal sabe la burger. Aquí como el pollo ride, como buen establecimiento de barcos. En el barrio, con silla bailona, ¿no, güey? Sí, güey. Aunque esté fija, no se deje engañar de que es una silla fija. Para que te diviertas, güey. Porque estás acá echándole jaripedo, jaripo con burger, ¿no, güey? Sí, güey. Ya te dije, güey, es el lema de aquí, güey. Si su silla no baila, le devolvemos su lana. Ah, güey, güey. Y me reí igual que la primera vez que me lo contaste. Ni parece que lo volvimos a ver. Sí, güey. A ver, pues, ¿qué tal? Igual de la rante. Reaccionando a Burger Fry, güey. Sí, güey. Vamos a probarla. Sí, sí, se ve un grosor de pollo bastante bueno, güey. Ah, tú estás buenas, güey. La neta sí, güey. La neta sí, mi maillet. La neta sí, güey. ¿Estás el Kentucky, papi? No, güey, espero. Y como te digo, como... A mí yo siempre tengo quejas con Kentucky porque me sabe rico, güey, pero... Después no te sorprende con dos, tres piezas viejas, güey. Y este pollo, güey, se ve bien fresquito, güey. Vea nada más. Sí, güey, sí, traigo un pollo, güey. Por donde la llena de pollo, mi maillet. Sí, el aspecto no es de los mejores. Ajá, güey. Pero está muy buena, ¿eh? Esta también muy rica. Este tiene el reconocimiento Saulin, esta hamburguesa. Sí, 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 sí. Y yo soy mucho de hamburguesas de pollo, mígate, güey. Es de mis... Es de mis swaps. O sea, yo sí voy a un burger o a un... Mira, de pollo antes que otra cosa. Sí, sí, sí. Y como decía hace rato, se le hagan caer 180, 200 baritos. Y aquí, güey, es un tamaño... La gente más chico que el que esperaba, pero llenador, güey, ¿eh? Y sus papitas... Es lo que te digo. Si le echas ganas, son estos 42 balos. Un refresco de 10, sí te consigues. Con un buen tostie, ya lo más. Además, necesitamos trabando como si fuera primer puesto, ¿vale? Sí. Bien macito, güey. No, mamita, bien macito, güey. Qué chingado, pero la verdad, la banda lo va a agradecer porque es un tour gastronómico que va a durar bastante, güey. Se están poniendo chingas la plantiquita. Oye, mi mamá, ya que estamos... Eh... Platicando como sin querer, como... De tu evolución aquí en la comedy y dices, ¿qué pedo? Ahorita que ya tuviste un programa... Vemos seguido ahí que va tu morra, la Liz, güey. Simón. Ahí como... Como nació el amor con la Liz, güey. Como inicia la relación, porque yo de pronto... Te vi a cada desmadroso y luego ya de pronto te vi con ella. Simón. De pronto ya los dos haciendo cosas juntos, güey. Y a los dos les está yendo bien verga. Sí, güey. ¿Cómo hiciste ese pedo, mi mamá? Pues fíjate, güey, con la Liz... Como que sí, justo, güey. Tuve mi época de desmadre de... Yo andaba de arriba para abajo. De pito alegre, de arriba para abajo, güey. Pero... Cuando regresamos de pandemia, yo me volví a topar con Liz, porque nada más... ¿Era tu valedora o cómo era el pedo? Sí, era mi compilla, de mentiría. De hecho, a veces que era cagado, la Liz me llegaba a contar sus males de amores, güey. No mames, güey. Simón, güey. Simón, güey. Llegaba y me decía... Una vez en Wokos, me la encontré, güey. Y como que empezamos a platicar. Y sí le dije, pues, ¿qué traes, güey? Te ves rara, güey. Y ella me dijo, no, es que... Ese puto, güey. Y yo, anda a la verga, güey. No mames, güey. Y cuando iba a empezar a salir con otro morro... Ajá. Que fue cuando nos volvimos a reencontrar, me dijo... Es que estoy saliendo con este, güey. Pero dice... ¿Y lo topabas tú, güey, o no? No, era nuevo. Ajá. Era de nueva camada. Ya, de hecho, ya no lo... O sea, el güey ya no lo volvió a topar nunca. Ajá. Pero sí me dijo... Entonces, como que Liz tenía la idea de salir con alguien de su edad. Porque me siempre he salido con güeyes más grandes. Es más morra, ¿no, güey? Güey, mucho más morra, güey. Le llevo siete años a la Liz, güey. Casi ocho. Ah, no mames, güey. A huevo. Que no se ve tanto la diferencia, güey. No, no, no. Bueno, tú no te ves puteado y ella se vio un poquito más grande, güey. Sí, sí, sí. Y este... Y como que ella no quería a alguien más así, igual grande. Sí, no, justo. Se le habían pasado de verga. Se le habían pasado de verga a los güeyes más grandes. Sí, justo. Se le habían pasado de verga a los güeyes más grandes y pues ya. Pero éramos compitas. Te digo que justo llegaban y me decían... Ah, no sé eso, güey. Ah, pura verga. Pues que según me... Me acuerdo de este güey del Woco. Que según había tenido una cita con él. O sea, iba para eso. Ajá. Y yo no me acuerdo de qué había ido al Woco. Ajá. Pero el punto es que como que el güey se apartó. Ajá. Y ella y yo nos quedamos platicando, güey. Ajá. Entonces ya la cita fue conmigo. Sí, se ve bien verguita, güey. Ah, güey. Ah, güey. O sea, pendejo ese man. Ya pendejo. Sí, güey. Yo llego a platicar. A huevo. Y ahí fue... Esa cita fue con donde surgió el... Sí, donde nos empezamos a interesar en el otro güey. A huevo, güey. Todo chido, güey. Pero al principio tú eras así, compadre, así, sin maldad. Y tú dices, ah, aquí yo te escucho. O ya te la tiré, ya. No, yo siempre sin maldad. Como que sí ya después fue cuando le empecé a tirar el... El can. El can, a huevo. De hecho, aquí hay como una historia porque ella me... Me frenó el... Ah, sí, güey. Sí, güey. Como el pedo. Te dijo, no, somos compas. No, no, no. Porque vio que yo le había comentado algo a otra morra, güey. Ah, como... Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Como que estábamos ligando y vio todo el comentario y dijo, ah, ese pinche ramero. Ah, qué mamilota. Sí, como el C.U. Es bien seguro, güey. A huevo, güey. Sí, pero porque yo en ese tiempo andaba más de... Y todo loco, pero pues ya después la Liz me enamoró. A huevo, güey. Qué chido, güey. ¿Y a cuánto tiempo llevan? Dos años, güey. Ah, no mames, ya iban un ratillo, güey. Sí, güey. Dos años, güey, ya. Qué chingón. Sí, ya un rato, güey. Y ahorita ya se adaptaron. Pues que participan con ustedes, güey. Sí, aparte es eso. Nos llevamos chingón, güey. Se ve, güey. Se nota como la interacción. Es una ching, güey. Y como ya los dos jugamos mota, güey, no la pasamos chingón. Oh, no, pues más chingón todavía, güey. A ver, güey. Y luego a mí algo que me preguntan mucho, güey, de mi relación con la Evis, es que cómo es una vida de dos comediantes, güey. Te lo pregunto a ti, güey. ¿Cómo vives eso? Ya viven juntos, ¿no, güey? ¿Cómo vives eso de vivir con otra comediante, güey? De los dos dedicarse a lo mismo, güey. De los dos hacer contenido, de los dos andar en el desmadre de este pedo, güey. ¿Cómo la pasan, güey? ¿Es difícil, es fácil, ya se adaptaron? Es fácil. Bueno, a nosotros justo no nos ha gustado el trabajo, güey, porque creo que dentro de que somos comediantes la podemos cotorrear, güey. Sí. Ah, por ejemplo, nosotros tenemos como nuestro código para ya no enojarnos, güey. ¿Nunca te ha pasado que te enojas con tu pareja por una mamada? Pero como que ya no sabes cómo salir. Ya no sabes cómo salir del drama, es como, ¿y de o no? Sí, sí. Y la Liz y yo ya nos decimos, ya, güey, fin de impro, güey, ya, güey. Ah, güey, no. Ni estás enojada, ni estoy enojado. Es algo que no nos va a llevar un pedo que va a terminar en mandarnos a la verga. No, no, no. Lo podemos evitar. No es bien, güey. Mejor, mira. Sí, sí, está bien. Fin de impro y vamos a comer, güey. Ah, güey. Ah, y ya. Un toquecito y lo arreglamos. Ah, güey. Ah, güey. Entonces, es más cagado, es más cagado. Güey, pues, no mames. Liz me supleó, güey, en la gira y se me subió el muerto. No mames. Sí, mi jefe se me impactó. ¿Y qué tal tú, jefe? Ahorita, ¿qué tal anda? Ah, chido, güey. Ahí anda, ahí anda. Qué chingón. Pero... Tiene un culero, güey, tiene un putero de chistes de su jefe. Sí, güey. Bueno, ya ha saltado, ha saltado varios remates anécdotas de se me subió el muerto, pero en tu rutina también tienes cosas que están bien cagadas. Sí, güey. Mi jefe con diabetes, güey. Mi fuerte son las de tu jefe con diabetes. La gente están culeronas, pero más cagadas que culeras, güey. Y aparte eres tu jefe, eres el indicado para decir ese tipo de bromas, ¿no? Ay, ese güey aguanta. Esa me escoatorrea. Aguanta un infarto, güey. Que no va a haber sido los chistes. No mames, güey. Lleva dos y me ha ido los infartos. No mames, güey. ¿Tú crees que un pinche chiste va a ser daño? Le va a ser daño, no, ya. Ese güey fumaba piedra, güey. Sí, ese güey ya sabe sobrevivir la... Sí, güey. Es modo leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Es el modo guerra, güey. Es el modo guerra, güey. Es el verdadero modo guerra, güey. Oye, eres vestido bien modo guerra, ¿eh? Sí, güey. Vienes bien el tema, macho, güey. No, güey. Pues es que sí, yo ya me he visto, güey. Ese puto me copió. Ay, güey. Ay, güey. No, güey, pero sí está más fácil. O sea, te digo, la Liz, pues, afortunadamente me pudo suplir en estas fechas. Y está chingón, güey. O sea, porque yo me quedé en el hospital. Y era como de, pues, a ver a quién mando, ¿no? Porque, pues, también es pagarle. Y la Liz me dijo, no, güey, no te preocupes, yo me lanzo. Y ahí está tu lana, güey. Ah, güey, vos, qué chingón, güey. Y se me subió el muerto de fluya chingón con ella porque es una invitada constante, güey. Sí, güey. Y fíjate que no fui yo quien le invitó. Y calabanta la delante de Machín, ¿no? Sí. Calabanta cuando fue ella, yo he visto que los episodios se despegan más, cabrón. Pues fue nuestro primer clip viral, así, viral, viral. No, mami. Con la Liz, con la Liz. El que le robó la, que le vació las tarjetas. Sí, está bien verga, güey. Sí, güey. Este fue nuestro primer clip viral, güey, con la Liz, güey. Y pues, te digo, ella me enseñó a clipear, güey. Entonces, sí ha tenido un chingo que ver también la Liz en el éxito. Está chido, güey, cuando tu pareja te ayuda, te ayuda Machina. Como dices, aparte del éxito de se me subió el muerto, güey, pues en tu éxito profesional, ¿no, güey? O sea, que te ayude. Mira, güey, por aquí está este pedo, güey. Sí, pues con ella tallereo, güey, también. Ah, güey. O sea, de repente también fumar y, ah, se me ocurrió esto, güey. Tallereas y tallereas. Sí, doble, doble, tallereo. Ah, güey, güey. Tallereo, checo, aceite. Ah, güey, 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 qué chido, güey. La verdad, sí está, está cabrón y siento que es algo que la banda lo disfruta mucho y que también, pues, tú haces tus cosas por separado y funcionan. Ella hace tus cosas por separado. Ahorita tiene el podcast con el Andy Barra, que también están bien cagados, güey. Y cuando se juntan también hacen algo bien verde y eso lo disfruta Machina la banda, güey. Sí, güey. Y pues, mi Solín, ya, ¿qué tal te pareció la...? Machina, güey. Siguiendo con el tema, ¿qué tal te pareció el tour gastronómico, la burger? Muy buena, la burger, muy buena, güey. El tour gastronómico comió un verguísimo. Y digo que hace un chingo no comía por aquí, pues, ya no, ya hace mucho no venía. De hecho, de esas leguadas, güey, te digo que yo me acuerdo diferente, güey. Yo digo, hasta estoy diciendo, ¿no era otra doña la que atendía aquí, güey? Sí, no es más persona esta tía. Sí, como que ya está cambiando, güey, pero sigue, sigue habiendo. De hecho, nos faltaron, porque aquí enfrente están gorditas el güero, güey, que hay como de todo, pero, pues... Sí, están toscas, ¿no? Sí, y unos mariscos igual al ladito de Metro Sevilla. Hay mucho que comer, pues, ustedes Godín y andan por acá. Sí, a buen precio, como dices, creo que ya les dimos una guía bastante chida para que, con certificado de humildad, se echen una buena comidita, un buen bajoncito, güey. Licuado de mamado. Un licuadito de mamadito, güey. Y, pues, que se chinga su burger de Santos, ¿no? Sí, güey, ya lo veo bien triste, güey. Sí, güey, bueno, a ver si va a mis santos horas se alimenta. No manches, mi Salín, qué buena tragadera dimos aquí, güey. Elegiste un gran metro, güey, para venir a probar el tour gastronómico, la verdad está bien chingón, güey. No, pues, como dices, como ya conocía, es todo más chido, porque sí, como vimos, de lo rico que hay acá. Sí, de lo menos. Y eso es lo que nos faltó, güey, porque... Sí, nos faltó panza, ¿no, güey? Para seguir entrando, pero con lo que comimos creo que es una buena guía para la bandita que está viendo este video. Sí, mamá. Ojalá y sea la primera de un chingo que vengas aquí al canal, nos llamamos un tanquicito, ahora que tengamos chance. No, mamá, cuando quieras invitarme a comer, güey, ya. Yo siempre estoy puesto. Ah, sí, cuando digas. Ah, güey, bueno, eso es todo, güey. Qué chingón platicar contigo, güey. Alto rebano, harta plática que estamos teniendo aquí con el buen Salín. Y, pues, si quieren ir echándose un rol a otras cosas que hemos hecho. Ahí tenemos, creo que dos se me subió el muerto, unos con Josueci y otro solo, güey. Un juguetes de barrio, güey, todavía está arriba, güey. Sí, claro, todavía está en mi canal. Un juguetes de barrio con el Salín que me compré unos muñequitos y un rincito acá de madera, güey. Y, si no me equivoco, un al chile, ¿no? Con el Alex y los. Sí, todavía un al chile, güey. Tenemos varios programas grabados, güey. Ahí para que lo vean a ver, sí, ya tenemos historia acá, para que vayan viendo más cotarrero que tenemos acá juntos y próximamente. Ahí coméntenos dónde más quieren que llamemos al Salín a echar otro cotarrero, güey, güey. En cierre de la gira, vayan a la gira de se me subió el muerto, vayan a mi gira, vayan a nuestros shows, la neta, son altos shows de comedia, ripenselos. Y, pues, que te siga yendo igual de verga, mi Salín. Me da harto gusto, mi May. Cuídate un chingo y nos vemos en la siguiente, mi May. ¿Algo que le quieras decir a la bandita? Nada, güey, suscríbanse, denle like, comenten, ya saben, síganos de todos lados y ahí andamos. Cámara, güeyes. Igual para el pasaje me das tú, ¿no? Ah, este... Ha, 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 ha